fue siempre hacia la baja y que me trató de hacer más con las medidas ya establecidas en el mes de enero, febrero y marzo se tomaron acciones disciplinarias contra estos grupos criminales en la cárcel de Islam a Santa Bárbara en esos primeros tres meses de este año logramos casi alcanzar, reducir los homicidios de lo que logramos en el 2018 en el mes de abril se recibe la orden de quitar estas medidas esto lo que nos trajo fue un incremento en el índice de homicidios en el mes de abril, mayo y junio lógicamente fue una obra de judicial esto incrementó el índice de homicidios y los delitos con esto prácticamente en esos tres meses se nos vino abajo todo el trabajo que habíamos hecho a principios de los primeros tres meses en junio comenzamos a tomar algunas acciones nuevamente derrotar, de trasladar al tribunal de libertad y esto nos trae el resultado de que hemos logrado mejorar los números pero estamos seguros que con las acciones que vamos a tomar a partir de hoy estos resultados van a mejorarse aún más y vamos a volver a retomar esa tendencia que teníamos desde el 2014 hasta marzo del 2019 y vamos a volver a ver y vamos a volver a ver